Literal, mamita. Lo que tú me haces es hacer, cabrón. ¡Hijo de puta! ¡Ay, Dios mío! Ságalo, ságalo del pecho, ságalo. ¡Ay, puta madre! ¡Ságalo, ságalo! ¡No quiero! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca, cabrón! ¡Abra una boca! ¡Me importa un culo! ¡Un culo me importa, cabrón! ¡Ay, Gerardo, ¿qué es? ¡Vamos, vamos a la puya! ¡Sí, ven! ¡Puy, sí! ¡Voy a ser estorbao! ¡Qué puñeta! ¡Woo! ¡Dio! ¡Woo! ¡Ahora, te amo! ¡Te odio, cabrón, yo te odio, hijo de puta! ¡Te odio! ¡Cabrón, yo te odio! ¿Tú no sabes qué te odio? ¡Te odio! ¡Sácalo, mami, sácalo! ¡Sí! ¡No me vas a decir ahorita! ¡Me vas a decir papi, dame duro! ¡Bien duro! ¡Ay, hija de puta! ¡Cabrón, yo te odio! ¡Cabrón, yo te amo! ¡Te odio, te odio, mami, un paso! ¡Te sientes, hija de puta! ¡Te odio, me te agarra, cabrón! ¡Sácalo, chila, saluda, chila! ¡Ay, puta madre, yo me quiero más allá! ¡No vuelvo! ¡Primerio, último! ¡Primerio! ¿De ahora te condió? ¡No, no, no, no te condió! ¿De ahora te condió? ¡No! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡No hubo tiempo!